Tres dominicanos conectan el Hong Kong en la jornada del sábado, realizamos el plata en el pago. Boston en Cleveland y nos vamos hasta la segunda entrada con Frank Mill Reyes, que le pegaba con toda a esta pelota por left center field. No la busquen más. Y este es el número 24 de la temporada para Frank Mill Reyes, que bateaba de 4-2 en este partido. Llega a 65 empujadas y deja su promedio de bateo en 2-60. Arizona y los Phillies. También nos vamos hasta la tercera entrada con Jean Segura, que le pegaba aquí. Y esta no había dudas de que estaba del otro lado. El décimo de la temporada para Jean Segura de 4-3 en este partido con dos anotadas y batea para 2-95. Y de Filadelfia nos vamos a Miami, porque los Marlins estaban celebrando la herencia dominicana. Sandy Alcántara. ¿Qué es lo que, mani? ¡Mi loco! Enviado, tú estás catapultado. ¡Teteo! Dale, teteo, 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 teteo. Vámonos con la acción Sandy Alcántara en el montículo. Por segunda salida consecutiva enfrentaba a los rojos de Cincinnati. En la primera entrada ya tenía dos ponches. En esa misma primera entrada también Jesús Sánchez venía a ponerle sazón a esto con este tablazo enorme. Por el right center field, el quinto cuadrangular para Jesús Sánchez. Ya que ampliaba la ventaja, 5 por 0 se ponía el partido Sánchez que bateaba de 4-1 en este partido. Y fíjense el ambiente que se vivía en Miami. Y aprovechando el apoyo ofensivo que recibía Sandy Alcántara, con el que pocas veces puede contar, estuvo superbo. Por salida consecutiva dominaba la alineación de Cincinnati. Fíjense la frustración de los bateadores. Y qué mejor manera de celebrar la herencia dominicana que con este tipo de salidas. Como la que tenía Sandy Alcántara en la noche del sábado. En la que alcanzó su máximo total de ponches con 12. Lanzando 7 entradas con una sola carrera limpia. Y así revisamos esta edición especial del Platano Power. Ya sabes, si te gusta este video, compártelo, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en una próxima.